Al principio del año obtuvimos estas 30 tilapias de un pescador en el área del combate Cabo Rojo, Puerto Rico. Las pusimos en este estanque de 400 galones de un sistema acuapónico y hoy celebramos que tenemos más de 100 tilapias, baby tilapias, que han reclucido ya esta es la segunda vez. Tienen tamaño como de un cuarto de pulga, son numerosos, se concentran donde la luz pasa a través de la abertura en el tanque y daña el agua en el estanque. A los dos meses tendrán este tamaño, este tamaño es como dos pulgadas de largo, son plateados, muy bonitos, son resistentes. El ph del agua ha variado como entre de 6 a 8 y todavía están aquí. Esta agua donde están ahora mismo tiene niveles altos de nitrato, en el momento se ve lo más felices ahí en esa agua. Son plateados y siempre tienen hambre. Vengan a uno y se acercan pidiendo comida. Esperamos que de aquí a dos meses más tengan por lo menos 6 pulgadas de grande. ¡Ah! Té para... Té para... Té para... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.